Construcción del plan de pruebas con OWASP orientado a aplicaciones web Dentro del desarrollo de software existe un conjunto de pruebas que son muy importantes para la aplicación. En este caso vamos a tratar del tema de las pruebas de seguridad y para ello vamos a tratar el esquema o guía de referencia denominado OWASP. OWASP traduce Open Web Application Security Project, la cual redacta o da a conocer un conjunto de guías muy importantes y necesarias para llevar a cabo este tipo de pruebas. En este componente nosotros nos vamos a centrar en tres puntos básicos. ¿Cuáles son esos tres puntos básicos? En primer lugar la realización de un plan de actividades. El plan de actividades debe contener unos objetivos, debe contener las limitaciones y facilidades para llevar a cabo el proyecto, fijar las metas y objetivos, definir el equipo de trabajo, definir responsabilidades dentro de ese equipo, crear una estrategia, establecer los plazos, determinar los recursos y medir los resultados. Dentro de estos puntos del plan de actividades y para este caso de la ejecución de pruebas de seguridad vamos a definir una estrategia. Esa estrategia para este caso se va a implementar con base en las 10 vulnerabilidades más importantes que ha detectado en los reportes del estándar OWASP, las cuales son SQL Injection, pérdida de autenticación y gestión de sesiones, secuencia de comandos en sitios cruzados, referencia directa e insegura a objetos, configuración de seguridad incorrecta, exposición de datos sensibles, ausencia de control de acceso y funciones, falsificación de peticiones en sitios cruzados, utilización de componentes con vulnerabilidades conocidas y redirección y reenvíos validados. Estos son los 10 ataques más comunes que se han detectado en la referencia y en la guía OWASP. Por lo tanto, este componente está orientado básicamente hacia la forma de revisar y prevenir este conjunto de ataques. La metodología incluye la definición de los tipos de artefactos que se deben cumplir para cumplir con esta estrategia y el diseño de cada uno de los artefactos. Y para finalizar, se plantea dentro del componente formativo el entorno de pruebas que corresponde a las herramientas que se pueden utilizar para ejecutar estos pasos, las herramientas de gestión y las herramientas de operación.